Lo que es impresionante es el paisaje y después el potencial de hacer grandes vinos aquí, que se ve con el suelo que hay aquí. Cada vez más agencias de viajes en Barcelona que organizan viajes de vino. Entonces, aquí es uno de los pocos restaurantes que apartenece a una bodega. No queremos ser muy grandes, pero buscando siempre la mejor calidad posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!